Bueno pues entramos en la clase número 4 de Deep Tissue y acá comenzamos con este ejercicio que se llama Arm Overhead Stretching trabajando estirando los brazos por encima de la cabeza como esto va a ser la posición del supino boca arriba en las indicaciones te dice para cuando el pecho está apretado con tensión para también limitación al rango movimiento de los hombros perdón como precaución te dice que estirar los brazos con mucho cuidado y siempre obteniendo el feedback esta técnica es muy difícil de hacerla con los clientes grandes al inicio de este tema la teoría se lo explican que todas las técnicas no son para todos los masajistas ni para todos los clientes las técnicas siempre se tienen que ajustar a las condiciones físicas del masajista y del cliente es algo que por sentido común usted tiene que manejar en sus masajes entonces bueno te dice que también puede ayudarte un poquito moviendo el cliente haciéndole rocking para llegar hasta los romboides que es lo que tú quieres trabajar ¿no es verdad? en el caso de las mujeres no es aconsejable esta técnica para que ella la haga ¿por qué? porque los senos pueden sofocar o sea le pueden caer encima de la cara al cliente cuando está haciendo una demostración se van a dar cuenta que estoy hablando pero el ejercicio que le sigue que es una variación si les puede servir al sexo femenino al masajista femenino ¿ven? bueno podemos pasar entonces a la demostración bueno pues vamos a demostrar entonces este ejercicio arm overhead stretching nos colocamos por la cabecera de la mesa entre los brazos del cliente el cliente pone los brazos por encima de la cabeza ustedes van a colocar las manos ¿ok? por debajo del drapeado aquí en el proceso sifoide y se van hacia lo que es la espalda baja estando en la espalda baja me van a subir con las manos haciendo el movimiento del rocking hasta que lleguen a los bordes vertebrales de la escápula cuando lleguen a los bordes vertebrales de la escápula van a hacer lo siguiente con sus antebrazos empujan los brazos del cliente en dirección medial y hacia la mesa y hacen tracción también de la escápula por medio ¿le ven ahí lance? por dos ok voy de nuevo medial y posterior muy bien excelente ese es el ejercicio podemos pasar a la otra estamos con el ejercicio número dos que sería one hand overhead stretching es como una variación del anterior para mi criterio no es tan intenso como el anterior pero funciona sobre todo en el caso de las mujeres que les es casi imposible hacer ese ejercicio las indicaciones vamos a seguir con lo mismo vamos entonces a pasar directamente a lo que es la demostración one hand overhead stretching es como una variación del ejercicio anterior ¿qué vamos a hacer? sostenemos la mano del cliente igual la llevamos por encima de la cabeza los dedos la yemita de los dedos de la mano de adentro la colocamos en el borde vertebral de la escápula estando ahí en el borde vertebral de la escápula van a hacer entonces el brazo lo llevan medial y posterior y simultáneamente como que estiran también la escápula o la llevan hacia el lateral ¿ves? voy de nuevo presionamos el brazo en dirección medial y posterior y hacemos tracción lateral de la escápula ahora me dejan los dedos ahí en el borde vertebral de la escápula y me hacen movimiento de circonducción del antebrazo perdón del hombro en ambas direcciones en ambas direcciones me hacen ahí para que los músculos se masajeen con la yemita de los dedos de la mano de adentro y ahí termina el ejercicio podemos pasar al siguiente ejercicio ejercicio número 3 de deep tissue presión en esternón la posición sigue del cliente del supino es indicado para cuando hay hipo así de raro bueno pues es así cuando hay hipo son contracciones espasmódicas del diafragma entonces con esta técnica podemos aliviar el hipo de una forma natural y bueno también para cuando hay congestión linfática que pasa el ducto torácico que es el vaso linfático más grande del cuerpo humano pasa por dentro del diafragma si el diafragma está en espasmo te obstruye ese vaso al tú relajar el diafragma pues entonces la congestión linfática puede mejorar está bien con precaución tener mucho cuidado que el cliente no tenga un chicle en la boca porque puede hacerle una se puede ir para atrás para las vías respiratorias está bien si tiene cualquier tipo de constipación también puede puede pasar a las vías respiratorias en el pulmón ok no usarlo con personas que tienen osteoporosis porque se puede fracturar un hueso está bien y bueno pasamos a la demostración está bien excelente vamos a demostrarla entonces ahora la técnica presión al esternón el masavista se coloca por la cabecera de la mesa coloca la mano derecha encima del esternón la otra mano la coloca encima de la derecha o puedes cambiar como usted desee una mano encima de la otra ahora le pedimos al cliente que respire profundo expulse el aire de Lázaro presionamos al esternón inspira profundo Lázaro y retiramos las manos rápido que hace eso cuando usted retira las manos de esa forma rápida el diafragma va a empezar a contraerse y tú no lo dejas y él tiende a relajarse vamos a una bolaza inspira profundo expulse el aire inspira profundo y retiramos las manos ahí está podemos pasar a otro ejercicio ejercicio número 4 rotación del cuello ojo ya hicimos uno que era rotación del cuello pero sentado este es acostado supino son dos ejercicios diferentes ahora indicado para cuando hay rango de movimiento limitado en la rotación del cuello para cuando hay tensión en el trapezo superior levanta el escápulo y el musculo supra espinoso es una buena idea siempre calentar primero el tejido antes de hacer la técnica como precaución mantenerte siempre dentro del rango de movimiento de confort de lo que es el cliente pasamos a hacer la demostración estamos aquí entonces para demostrar ahora la rotación del cuello acostado novedad ponemos un poquitico de crema ahí el lado que vamos a trabajar bien después de eso entonces con una mano sostenemos la cabeza colocando el dedo pulgar delante del oído y el dedo índice detrás y mantenemos ahí el cliente con la cabeza el cuello rotado ahora con la otra mano nos deslizamos con gliding posterior al cuello hasta la esquina del hombro cuando llegue a la esquina del hombro puede hacer un poquito de estiramiento o sea empujando el hombro hacia abajo y después regresamos con gliding hasta la occipital y ahí finaliza se los voy a mostrar de nuevo miren ese es el ejercicio podemos pasar a otro ejercicio ejercicio número 5 rotación flexión perdón flexión lateral del cuello ya vimos una flexión lateral del cuello sentado esta sería entonces ahora acostado el supino es indicado para cuando hay flexión del cuello lateral disminuida como precaución dice que mantenerse dentro del grado de rango de comodidad del cliente no es necesario tocar con el oído el hombro en el estiramiento el propósito es aumentar el rango de movimiento no que llegue el oído al hombro pasamos a hacer la demostración entonces aquí estamos con la demostración de flexión lateral del cuello acostado comenzamos flexionando el cuello hacia un lado hacia el lado que usted va a comenzar trabajando el talón de la mano la colocamos en el área temporal con la otra mano ok vamos a trabajar y colocamos un poquito de crema en el área que se va a trabajar ok bien colocamos el talón de la mano aquí como ven en el área temporal con la otra mano hacemos gliding en todo el aspecto lateral del cuello hasta el hombro cuando llegamos al hombro empujamos un poquito el hombro hacia abajo y la cabeza tratando de llevarlo un poquito hacia el hombro ¿está bien ahí Láser? regresamos con el flash pues de nuevo miren 6 segundos lo mantienen ahí y regresamos con con gliding una aclaración tiene que estar claro que cosa es rotación y que cosa es flexión esto es una una flexión con la nariz apuntándose al techo si usted me hace esto ni está rotado ni está flexionado vamos a estar claro con eso esto es rotación ahí sí con la nariz mirándose a un lateral ahora flexión es con la nariz del cliente apuntándose al techo hay que estar claro que cosa es una flexión y que cosa es una rotación bien pasamos al otro ejercicio ejercicio número 6 cross arm stretch este es un estiramiento con los brazos cruzados ¿está bien? dice que es indicado para rango de movimiento limitado en el cuello para tensión a través de lo que es la parte posterior del cuello como precaución te dice mantenerte siempre entre rango de comodidad del cliente pero tratar de tener mucho cuidado incluso yo consejo que no se lo haga en los primeros días que la persona sufre un quick flash el síndrome del latigazo que es cuando el cuello se lastima por desaceleramiento ¿está bien? si está un poco perdida la curvatura lordótica cervical ¿ok? esto puede agravar la situación por eso aconsejan que después de este ejercicio hagan el que le sigue que es para rectificar de nuevo la curvatura lordótica cervical o sea el ejercicio puede afectar lo que es la curvatura lordótica cervical entonces bueno siempre rectificarla después que lo haga ¿bien? vamos a la demostración aquí vamos ahora con el ejercicio cross arm stretching estiramiento con los brazos cruzados primero flexionamos la cabeza del cliente colocamos la puntita los dedos aquí anterior al hombro ajá con los brazos cruzados ahora van a hacer un estiramiento hacia el lado contralateral del brazo que está sosteniendo el cuello o la cabeza sería esto simultáneamente presionan con los dedos los hombros hacia la mesa ¿está bien ahí láser? ok me lo dejan ahí por 6 segundos regresamos la línea media y me hacen el cambio de los brazos y vamos a estirar ahora hacia el lado contralateral ¿ven? que el cuello de láser está apoyado ahora en la izquierda y estoy estirando hacia la derecha y de ahí regresamos la línea media retiramos el brazo de abajo retiramos el de arriba y terminamos la técnica algo que yo siempre le aconsejo al estudiante que haga antes de acesorar al cliente que haga este movimiento ayuda mucho para la coordinación ¿ven? ayuda mucho para coordinar el movimiento ¿está bien? podemos pasar a otro ejercicio estamos con el ejercicio número 7 neck anterior posterior movement movimiento anterior posterior del cuello la posición del cliente sigue en su pino acostado boca arriba este es indicado para aumentar lo que es la extensión en las vértebras cervicales por segmentos individuales o sea aumentar la curvatura en los dos y que se aplicar como precaución dice que lo aconsejable es masajear el área cervical para después hacer esta técnica ir lento y siempre obteniendo un feedback del cliente pasamos a la demostración voy a demostrar el ejercicio neck posterior anterior posterior móvil ok aquí lo que se va a hacer es presionar con el dedo índice así desde el lado horizontal los espacios entre los procesos espinosos cervicales como les dije en la explicación del inicio con el objetivo de aumentar la movilidad saca un poquitico la cabeza hacia afuera ven hacia mi un poquito ahí un poquito más más la cabeza tiene que salir completa ahí estamos bien bien sostenemos con una mano la cabeza con el dedo índice horizontal lo colocamos entre los procesos espinosos específicamente entre atli axi primero dejamos caer la cabeza y presionamos en dirección hacia el techo miren el body miren el masajista ok miren el movimiento cuando baja la cabeza presionamos con el dedo hacia arriba entre los procesos espinosos cervicales está bien y así vamos a llegar hasta entre la cervical 6 y la cervical 7 volvemos acá y se repite entre los procesos espinosos cuando baja la cabeza pues entonces presionamos hacia el techo muy bien ese es el ejercicio anterior y posterior pasamos a otro ejercicio ejercicio número 8 movimiento lateral del cuello la posición sigue siendo supino arriba es indicado para aumentar la flexión lateral de las vérticas cervicales en cada segmento individual como precaución te dice que es mejor primero bueno siempre masajear el área cervical hasta hacer la técnica ir lento y siempre obteniendo una retroalimentación pasamos a la demostración bien vamos a demostrar entonces ahora movimiento lateral del cuello aquí ustedes van con una mano sostienen la cabeza y con el dedo pulgar de la otra mano van a presionar los procesos espinosos en dirección medial van a comenzar el proceso espinosos de la segunda de axis y así hasta la cervical número 7 como les dije esto es para aumentar la movilidad en la flexión lateral estamos acá flexionamos hacia el lado que vamos a presionar y ahí comenzamos en C2 C3 C4 5 6 y 7 y ese sería el ejercicio podemos pasar al próximo ejercicio ejercicio número 9 cérvica snake serpiente cervical claro porque se hace un movimiento como si fuera una serpiente desplazándose no es verdad seguimos con el cliente supino con arriba y las indicaciones muy similares todo esto es para aumentar la movilidad de las vértebras cervicales señor sobre todo la flexión lateral por segmentos individuales como precaución masajear todo el área cervical primero hasta hacer el ejercicio siempre obteniendo un feedback y hacerlo gentil y lento pasamos a la demostración bien pues vamos a demostrar entonces ahora serpiente cervical cervical snake con los dedos del medio es que usted va presionando intercalado los procesos espinosos siempre hacia el lado contralateral o sea tenemos el proceso espinosos aquí y lo vamos a presionar en dirección medial hacia el lado contralateral avanzando alternando los dedos de la cervical número 2 hasta la número 7 en este caso la cabeza del cliente descansando aquí en la palma de la mano bien y entonces utilizando el body mechanic hacemos esto presionamos dirección medial entonces pasamos a la 3 4 5 cervical 6 cervical y 7 cervical sería así los dedos lo que están haciendo es esto presionando en dirección medial ahora este ejercicio tiene un segundo paso que es con los dos dedos del medio fijar fijar lo que es el proceso espinosos cervical de las 7 cervicales y después entonces hacerle como si fuera un movimiento a ese proceso espinosos un movimiento como de circundación no es circundación pero se puede llamar así mover la venta estamos acá y hacemos esto ves en la 3 en la 4 y así vas a seguir hasta la cervical número 7 o sea usted me fija el proceso espinosos con estos dos dedos y después me lo mueve como un rango un movimiento que le estás haciendo a ese proceso espinosos pasamos al próximo ejercicio muy bien aquí estamos con el ejercicio de pro apoyado el cliente se va a mantener que es el ejercicio número 10 el cliente se va a mantener en supino ajá este es indicado para tensión en la parte posterior del cuello como precaución igual masajear primero gentilmente el cuello antes de hacer esta técnica si el cliente sufre de de whip plush del síndrome del latigazo hacer la técnica pero con mucho cuidado ¿está bien? esta flexión hacia adelante puede ser un poco incómoda para clientes que tienen perdida la dosis cervical ¿bien? por eso después de esta técnica es aconsejable hacer la técnica de anterior y posterior moviment ajá para rectificar lo que es la cervical la curvatura de la dosis cervical pasamos entonces a la demostración de este ejercicio vamos a demostrar entonces el ejercicio de pro apoyado vamos a colocar la cabeza el cliente flexionado el cuello flexionado apoyada la cabeza en el abdomen del masajista vamos a colocar un poquito de crema le decimos al cliente que respire profundo y que deje caer los hombros hacia la mesa preparamos con un poquito de flash en el área cervical primero y después con los puños vamos a hacer gliding desde la cervical número uno hasta la esquina del hombro ¿ves? mucho cuidado con los huesos allá abajo ven ¿está bien la presión? la presión la hace igual después si quiere pueden hacer un poquito de flash en el área que ha trabajado esa sería la técnica de pro muy bien listo pero